Estamos con el contador Matías Cibale, presidente de la usina. Bienvenido Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. 83 años de la usina, octocésimo tercer aniversario. Como siempre ocurre en estos casos, tiempo de balances y de mirar hacia adelante en cuanto a proyectos, ¿no? En tiempos no muy fáciles. Sí, bueno, primero déjame saludar también a todas las mujeres. Muchas gracias. En general, en su vida y en particular también a las mujeres que trabajan y que han trabajado en esta historia de 83 años en la usina, que en definitiva el mayor capital que tiene la empresa, la empresa de todos los tandilenses, es el capital humano. Y bueno, las mujeres hoy representan un valor significativo. Y ojalá dentro de un tiempo las mujeres en general se encuentren con mayor igualdad de oportunidades. Así que en esa línea también va la empresa, ha aumentado considerablemente la cantidad de mujeres que hoy trabajan. Obviamente en tareas más específicas vinculadas a la administración en general y no tanto en las redes. Pero bueno, así que muy contento también con ese paso. Y como decías vos, es un momento de balance. Uno, cuando llegan fechas como esta, fin de año, un nuevo aniversario, la realidad es que tiene que mirar la película. No solo lo que pasó, sino fundamentalmente mirar para adelante y no tanto quedarse con la foto de la coyuntura, que obviamente no escapa la situación de nuestra empresa, no escapan las generales de la ley, con dificultades como las que están viviendo todos los argentinos. Por lo tanto, si uno mira la película o mira para adelante, la verdad es que hay que ser optimista. Tenemos buenos lineamientos que nos enorgullecen, que tienen que ver fundamentalmente con la preservación del medio ambiente, con una mirada más vinculada a eso, a las nuevas tecnologías. Algunas que ya los tandilenses en general lo están viendo, como es el recambio de luminarias LED. Una tarea en conjunto con el municipio, a partir del financiamiento de la ordenanza de la 2505, que es un esfuerzo también de la usina. Teníamos 1.500 luminarias sobre 16.000 de LED, y 16.000 ahí en la ciudad, 1.500 eran de LED, y estamos haciendo un esfuerzo para llegar a 2.400 luminarias más. De esta manera, en los próximos tres meses, todas las avenidas de Tandil van a tener luminarias LED. Ayer se terminó lo que es Brasil, el nuevo distribuidor de Brasil Fleming, se terminó Fleming, se va a continuar con Bolívar, se va a seguir con Buzón y hasta Guernica, se va a hacer Acti, o sea, todas las avenidas de la ciudad, y después 1.620 más, que son en 182 manzanas, que es todo el radio céntrico, Avellaneda, Rivadavia, Perón, Rivadavia, Del Valle, Colón, Santa Marina, todo lo que está adentro. ¿Tú cuánto hace que no sea así? No, a ver, el recambio de LED es algo nuevo por las tecnologías. Hacía dos años que habíamos transformado una parte de la ciudad a sodio, pero las nuevas tecnologías hoy permiten, por un lado, un ahorro significativo, un 52% de consumo, que en definitiva, todos los tandilenses pagaremos menos del alumbrado público, y también lo que tiene que ver con la mirada del medio ambiente, que no es la única. Ayer también se abrió el sobre económico de una licitación que se hizo para hacer un parque solar importante, 19 en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, en la zona del desvío Aguirre, uno de 300 kilobytes, más o menos, a valores normales, 350 casas tipo, podrían abastecerse con ese parque solar, pero que además, no solo esa mirada, sino que también va a permitir que los colegios, las escuelas, conozcan y un poco concientizar hacia lo que viene, en esto hay que hacer un trabajo mucho de docencia, por eso el proyecto... Y para replicar ese proceso. Claro, y por eso hicimos lo de los jardines de infantes, también para llegar, y como decías, para replicar. Hoy los usuarios, cualquiera, nosotros en nuestras casas, a partir de la ley nacional, que esperemos que se reglamente pronto, también a nivel provincial, hoy no es obligatorio, pero la usina sí ha tomado esa decisión de que el que venga se pueda trabajar en eso, y estamos trabajando con la concejal Matilde Vida en un proyecto de ordenanza que ya está en el Consejo Liberante con energías distribuidas, que qué significa, que cada uno de nosotros podamos poner nuestros paneles solar en casa, abastecernos, y lo que queda de energía sin usar, o porque gastamos menos, o porque tuvimos una buena temporada, o te fuiste de vacación y no la usaste, lo inyectás en la red. Y la usina te compra esa energía que vos generaste, entonces en la factura te va a llegar lo que usaste, tomaste de la red, y lo que vos le vendiste, entre comillas, a la usina. Así que también es una manera de impulsar. Y en eso hemos abierto una unidad de negocios específica, así que todos los usuarios que quieran interiorizarse en este tema, pueden acercarse a la usina, porque creemos y estamos convencidos que esta es la mirada que tiene que tener la empresa para el Tandil del Bicentenario, como decimos siempre, los creadores, los fundadores de la usina dijeron que Tandil nunca va a ser más grande que su usina, y en ese camino es lo que tratamos de estar en la vanguardia. Hoy te escuchábamos acá en la radio también hace un ratito, y vos decías que esta tecnología todavía es cara, pero es mucho más barata que cuando comenzó. ¿En qué etapa estamos? Hablo de... Lo más caro es... No, te voy a dar un dato concreto. A nivel nacional, que es cuando este gobierno, la actual presidencia, toma la decisión de encarar una mirada diferente en cuanto a la matriz energética, y de verdad y en serio, empezar a licitar parques solares, parques eólicos que se empiezan a ver, nosotros participamos incluso en la licitación con un parque eólico en vela. La primera licitación, estamos a punto de empezar el tercer, el renovar tres. La primera licitación, los paneles solares, para este tamaño, estaban en 2.700 dólares en la cotización. Ayer se abrieron los sobres, y hay sobres con 1.100 dólares, entre 1.100 y 1.500. En esos niveles bajó en menos de cuatro años. Obviamente que todavía lo que yo decía en la radio es que si viene un usuario y nos dice, económicamente me conviene hacer la inversión, poner los paneles solares en mi casa, y la verdad que la cuenta todavía no da. La condición es demasiado larga. Es demasiado larga. Pero bueno, uno no tiene que tener exclusivamente aquel que puede, obviamente, una mirada. Y hay mucha gente en nuestra ciudad, por suerte, que tiene una mirada. Sí, que tiene esta mirada y que dice, bueno, empiezo a apostar al cuidado del medio ambiente también a partir de inversión en este tipo de tecnología. Ahora, en este último tiempo, Matías, ha crecido mucho lo que es la tecnología, que se han tenido que allornar, pero también ha crecido mucho la cantidad de usuarios. Es como que una vorágine en los últimos años... Sí, nosotros tenemos hoy más de 60.000 usuarios. Hemos crecido al casi 2,5% promedio de usuarios por año. Es muchísimo. Es muchísimo. Ha crecido la red y esto obviamente nos obliga a todos a tener que hacer inversiones significativas para poder prestar un servicio de calidad. Con un dato nuevo, yo lo comentaba porque por ahí no tomó demasiado difusión. Este gobierno decidió una cosa que me parece muy interesante, que es cuando se producen cortes en el semestre, una cierta cantidad de cortes o cortes más largos, eso antes se medía y el organismo de contralor, que es el OCEA, le decía, en este caso a la docina, le decía, bueno, tenés una multa por no prestar, no haber dado el servicio por este tiempo de tanta plata y esa plata la tenés que destinar a mejorar la calidad del servicio. Ahora te dice, tenés que poner la plata para mejorar, pero además esa plata se la tenés que devolver a los usuarios. Eso ya se hizo, en el mes de enero ya hubo usuarios que recibieron restitución de ese dinero y eso me parece importante. Pero también nos sirve a nosotros para medirnos cómo estábamos este semestre con respecto al anterior y al anterior. Y la realidad es que en el caso puntual de la usina ha mejorado los niveles, hemos tenido menos cortes, menos duración. Por ahí yo lo digo, hay un usuario que me está escuchando y dice, me cayó un rayo y me cortaron la energía dos horas hace 20 días. Sí, digamos, hay imponderables que estamos hablando de un servicio que no es ininterrumpido, porque hay situaciones que se puede cortar. Lo que trabajamos es para achicar eso, para achicar los tiempos de reposición y prestar un servicio a la calidad. ¿A la gente no les conviene económicamente? No, obviamente, hoy no. Matías y Vale, gracias. 83 años. Bueno, en voz el saludo para todos los referentes de la usina, tanto la gente de, bueno, presidencia, directores, y la gente que trabaja, el que está ahí día a día en la calle, sobre todo en momentos, bueno, donde hay una tormenta y hay que salir a capear el temporal, ahí están, así que para todos un muy feliz aniversario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y yo para las chicas de la entrada y la gente, te atienden divinamente. Y no solo a mí, porque ves que va gente y como atienden, eso es para resaltar. Es para destacar. Gracias, Matías. Bueno, gracias a ustedes. Matías y Vale, presidente de la usina.